¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el último reporte que tuvimos aquí en ABC de Michoacán, la circulación se había visto afectada en el carril que va de dirección de Marabateo a Cuitseo y hasta el momento se desconoce el saldo total de este accidente. Y es que lamentable con estas imágenes es que comenzamos de edición de este jueves aquí en ABC Noticias de Michoacán. Yo los saludo a todos ustedes con mucho gusto. Soy Mariano Bolaños Montañez. Y bueno, los invitamos a que se queden en los siguientes minutos de información muy importante para todos. Y es que lamentablemente arrancamos con más malas noticias, sobre todo para las personas que nos ven desde Uruapan. Y es que les platico que el municipio se quedó sin 30 millones de pesos. Esto porque el gobierno federal no recaudó los impuestos que había planeado en un principio y por ello tuvo que hacer recortes. Uruapan fue uno de los municipios afectados. Vamos a ver la información. El gobierno de Uruapan se enfrenta a un recorte presupuestal por el orden de los 30 millones de pesos, un tema de repercusión en todo el país, porque estos recortes al erario público son precisamente de la federación, toda vez que realiza una proyección de los recursos que espera recaudar y al momento que no captar lo que pronosticó, recorta a los estados y a los municipios. Esta situación impacta de manera directa en la prestación de algunos servicios públicos. Víctor Manuel Sánchez Cornejo, tesorero municipal, informó en entrevista que como consecuencia, Uruapan enfrenta un recorte por 30 millones de pesos, que impacta directamente en las arcas del gobierno municipal. Y por ello se ve complicado al no poder cumplir con los compromisos a través de esa fuente de financiamiento, y entonces, deben absorber parte de los recursos que captan como municipio. Agregó que es un tema que afecta a toda la nación, por ello, hace poco se firmó un convenio para adherirse al programa que impulsó el gobierno federal para pedir un préstamo a Banobras por 50 mil millones de pesos. Es un fondo con el cual se subsidia a los municipios que vieron mermados los ingresos. Dijo que al momento de adherirse al programa, la federación operó el tema y se logró un fondito de ahorro, en donde a Uruapan se le destinaron 13 millones de pesos como apoyo, pero faltarían 17 millones de pesos por recuperar. Si al cierre del 2023 no logra tener lo que se había proyectado, el gobierno estatal y federal aportarían para el mes de abril la diferencia que hace falta por no cumplir con las metas. Con información de Liliana Ramírez, para ABC Noticias. Pues esperemos que para todos los proyectos que se tienen en Uruapan se logre recabar esta cifra que, pues bueno, lamentablemente fue recortada del presupuesto federal. Y bueno, en contraparte, yéndonos hasta el municipio de Apatzingán, hay buenas noticias para el sector de los cítricos. Y es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio arranque a un programa integral muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. Michoacán es el primer estado en iniciar acciones del Plan Agronómico Integral y Estratégico en el sector cítricola nacional, con el que se busca fortalecer a más de 5.600 productores de limón, naranja y toronja de 34 municipios de la entidad. En evento realizado en Apatzingán con productores de limón de la región, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó la relevancia de aplicar este plan al ser la entidad potencia agrícola, líder en exportación y primer lugar nacional en valor de la producción del limón. Agregó que ante la falta de una junta local de sanidad vegetal es necesario renovar la organización del sector para el control fitosanitario, mejores condiciones de trabajo y mantener la presencia nacional con mejores ingresos para cortadores y productores. Además hizo un llamado para atender con inteligencia y seguridad el delito de extorsión que tiene más de dos décadas presente en esta región. Tenemos que romper la inercia, no ser cómplices y unirnos para avanzar y limpiar de este delito a la región, enfatizó. En ese tenor, el general Enrique Covarrubias López, de la 12 Región Militar, convocó a las y los productores a coordinarse para erradicar a las organizaciones que laceran la economía y estabilidad de la región. No podemos permitir que un grupo de delincuentes nos domine a todos y con su apoyo lo vamos a lograr. Para todas y todos los amantes de la literatura, les platico que septiembre no solamente es el mes patrio en donde, bueno, encontraremos verbenas, platillos típicos, antojitos y banderas de México por todos lados, sino también el próximo 22 de septiembre se inaugurará la Feria del Libro y la Lectura 2023 aquí en Morelia. Y este año la feria crece en todos los sentidos. Vamos de 98 actividades que hubo el año pasado a 200 actividades culturales en 10 días. Tenemos también un crecimiento de editoriales participantes y de visitantes a nuestra ciudad, de 80 editoriales a 120 casas editoriales que van a estar en la ciudad durante estos días. En el primer esfuerzo había un ágora principal, ahora tenemos cinco espacios. Hay un ágora principal, hay otra ágora donde se estarán llevando los talleres, que es un foro alterno, y tendremos además espacio, un espacio especial para niños, tendremos activaciones musicales también en el marco de esta feria. Y las actividades estarán desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el día. Iniciamos el 22, que es la inauguración de la feria. Tenemos programadas presentaciones de libros, lecturas, talleres, mesas de reflexión, mesas de diálogo, ciclos de cine, exposiciones. Le enviamos un saludo a José Luis Arevalo, quien nos comenta respecto a la nota que le presentamos al inicio de este informativo sobre el accidente que hubo en la carretera de Marabatío, allí en la caseta de Sinapecuaro. Dice, por dos cosas importantes es que se debería de prohibir el transporte de carga en las carreteras mexicanas. Primero, accidentes constantes. Y segundo, estorban para todos los automovilistas y por ello deberían ser enviados por vía aérea o trenes. Pues así el comentario de José Luis Arevalo. Los invitamos a todos ustedes también a que nos dejen en esta transmisión sus comentarios sobre qué opinan al respecto de estos temas. Y bueno, tal y como se lo anticipábamos ayer, pues ya se dieron a conocer, ahorita pasando a información más nacional, se dio a conocer quién de las corcholatas de Morena resultó electa, en este caso, como defensora de la cuarta transformación para las elecciones de 2024. Resultó ser nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue la ganadora de las encuestas que aplicó Morena en el proceso interno en donde se definiría al coordinador o coordinadora en defensa de la cuarta transformación. Ganó cinco encuestas en donde obtuvo 39.4, 39.3, 41.1, 36.6 y 40.5, por lo que será la contrincante de Xochitl Ruiz Galvez del Frente Amplio por México, por la candidatura presidencial en 2024. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, mencionó que pudieron existir eventualidades pero ninguna de ellas pudo influir en el resultado final que es definitivo. Marcelo Ebrard, que era el competidor más cercano a la fundadora de Morena, no estuvo presente en la decisión final. Adán Augusto y Ricardo Monreal dieron su espaldarazo a Claudia y llamaron a Ebrard a sumarse a construir la victoria y no actuar de manera facciosa. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. Pues así como lo escuchó el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues no estuvo presente en la entrega de este nombramiento, de esos resultados. Pues bueno, como se lo adelantábamos ayer y se lo comentábamos, se lo dimos a conocer, que se generó una gran controversia, se generó disputas, peleas, riñas, incluso ahí en donde se estaba realizando este conteo. Incluso Marcelo Ebrard solicitó que se realizara de nueva cuenta esta encuesta para definir quién era el candidato de Morena. Y pues bueno, finalmente se nombró a Claudia Sheinbaum como la ganadora. Al respecto, el dirigente nacional del PRI Alito Moreno hizo comentarios, él calificó de un circo toda esta encuesta que había hecho Morena. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo. Y yo creo que él, como un hombre serio y responsable, habrá de tomar una decisión. Creo que esto deja claro un mensaje. Siempre tuvieron la decisión tomada desde antes. Y bueno, pues lo que te dije, cómo van a estar contando boletas, cuánto que son papeletas de los temas de mediciones en los estudios de opinión. Y eso es un estudio científico, no es un tema de boletas. Entonces, yo creo que Marcelo Ebrard ha tenido una posición firme y clara. Y ha confirmado lo que yo siempre les dije. Ese proceso es una farsa. Ha sido un total circo. Y pues ahora que repongan todo su procedimiento, a ver cómo le van a hacer. Porque si no ocurre, sería Marcelo avalar la farsa y el circo. Y permitir que les tomaron el pelo. ¿Es ilegítimo ese proceso? Mira, al final del día yo lo que te digo, está totalmente cuestionado, está totalmente señalado por parte de varios de los aspirantes. Incluso hay denuncias, por eso hay que estar atentos con la autoridad electoral para que le ponga los ojos, desvíos de recursos, los temas de funcionarios públicos. Y con la posición que ha señalado Ebrard hoy, bueno, pues confirma que eso es el circo más grande. Es una farsa y, pues, si está ahí en el proceso, pues es avalar la tomada de pelo que les están dando. Regresando aquí a Información Estatal, le platico que un grupo de jóvenes estudiantes de la carrera de Medicina se manifestaban a las afueras de la facultad justamente. Y hoy se ve a conocer que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ya prepara su posible expulsión. Vamos a ver de qué se trata. El secretario general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Carrera Castillo, comentó que preparan acciones legales en contra de los estudiantes de la Facultad de Medicina que mantienen la toma de las instalaciones, ya que esto es un agravio a uno de los puntos que considera la Constitución Interna Nicolaita. En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el director de la Facultad de Medina, Víctor Hugo Mercado, por Javier Cervantes Rodríguez, secretario general universitario, el representante legal refirió que darán una última invitación a los quejosos antes de comenzar con las acciones legales correspondientes. Respecto a las inconformes de los manifestantes, el director de la Facultad aseguró que se ha dado la atención correspondiente a cada una de las peticiones, como la atención psicológica para los estudiantes de primer semestre hasta los que se encuentran en internado, así como a las denuncias de acoso sexual ejercidas tanto por estudiantes como por profesores. En el caso del tema de la materia de inglés, el directivo explicó que deberá ser el consejo universitario quien haga el ajuste a la tira curricular de la Facultad de Medicina para que no se cobren los dos mil pesos que cuesta esta asignatura. Pero en tanto ocurre esta situación, los jóvenes deberán pagar el recurso a más tardar el 2 de octubre de este año. Con información de Denise Torres para ABC Noticias. Si usted nos ve desde el municipio de Uruapan, ponga mucha atención a la siguiente información que se encuentra en el primer año de secundaria, como ya se lo comentábamos, con edades de 11, 12 y 13 años. Al respecto, el director del Centro de Salud, Dr. José Álvarez Mezquita, que se llama Julio César Espinoza Rochin, informó que para las niñas que no son escolarizadas, es decir, aquellas que no están inscritas en alguna institución pública o privada, deberán acudir directamente al Centro de Salud para que reciban la aplicación de este biológico. En específico, para el municipio de Uruapan, estimó, se aplicarán poco más de 50 mil dosis, que fue la cifra que se logró el año pasado. Explicó que el motivo ponga mucha atención por el cual deben ser vacunadas a esta edad, es relevante porque es previo a que inicien una vida sexual activa de manera responsable y estén protegidas contra el virus del papiloma humano, del cual hay varios serotipos, pero algunos causan cáncer en la mujer, como el cérvico uterino, o el dematriz. Y pues bueno, continuando con la información, le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la despenalización del aborto a nivel nacional. Vamos a ver esta información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, con el cual despenaliza el aborto a nivel federal. Dicho amparo fue analizado por la Corte y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos, por lo que ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar, señaló en un comunicado la organización feminista. En su escrito señaló que, con dicha resolución, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Issste, Pemex y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Asimismo, señala que ningún personal médico podrá ser criminalizado por brindar dicho servicio de salud. Y si bien hay colectivos, sectores, grupos, personas, mexicanos, mexicanas, michoacanas, michoacanas, que están de acuerdo, aprueban, valoran incluso y celebran este amparo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, no todo el mundo lo ve con los mismos ojos y es que el Partido Encuentro Solidario justamente dio su postura al respecto. Esta mañana él asegura que este amparo pues simplemente no existe. El Partido Encuentro Solidario pidió no dejarse sorprender por lo que llamó propaganda que engaña a la población sobre la despenalización del aborto en todo el país, aseguró que dicha decisión no es real. En rueda de prensa, el líder de este partido, Eder López García, aseguró que no existen condiciones para que transite dicha reforma, ya que el sentir de los 40 diputados en el Congreso de Michoacán es para mantener las cosas en el Estado como están. Sostuvo que el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a Jire, subraya que no obliga a la despenalización del aborto, ya que para que eso pase se tiene que reformar la legislación federal y local, y eso todavía no pasa. Mencionó que es un ataque brutal a la niñez y lo que se les ha querido vender a las mujeres para asesinar a su propio hijo. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. Pues hacia ambas posturas, tanto a favor como en contra, usted tiene sin duda la última palabra sobre esto. Queremos leer sus comentarios, qué opina al respecto de toda esta situación del aborto. Lo ve con buenos ojos, está en contra, cree que se trata de un tema de salud, que va más allá incluso, lo leemos en los comentarios. Y pues bueno, antes de despedirnos, le dejo la siguiente información, y es que en el municipio de Pátzcuaro se localizó un chacmol, una figura que relata de varios años. Y pues bueno, están buscando que se quede aquí en Michoacán. ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver la nota. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia que el chacmol, encontrado durante los trabajos de construcción del nuevo mercado municipal de Pátzcuaro, permanezca en Michoacán como parte de su patrimonio histórico y cultural. Luego de recibir en casa Michoacán la pieza prehispánica que tiene bajo resguardo de Lina, el mandatario compartió el interés de que la escultura se exhiba en algún sitio de Pátzcuaro para que michoacanos y turistas puedan conocerla. Investigadores de Lina explicaron al gobernador la relevancia de esta figura, toda vez que, los anteriores hallazgos de esculturas similares fueron en la localidad de Iwazio en 1908 y 1938. Además de que los registros señalan que en 1896, el etnólogo noruego Karl Lumholz, adquirió un chacmol en Pátzcuaro procedente de Iwazio, pieza que se exhibe en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, Estados Unidos. Hasta aquí la información de este jueves, ya viernes chiquito, a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción. Le agradezco que se haya conectado con nosotros el día de hoy, lo esperamos el día de mañana en punto de las trece y media, para que, bueno, se entere antes de iniciar el fin de semana de la información más importante a nivel local, estatal, nacional y, por supuesto, internacional. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y en nuestras páginas de Facebook. Nos encuentra como Diario ABC de Michoacán, Nota Roja ABC de Michoacán y ABC Noticias Michoacán, por supuesto, además de nuestra edición impresa que la encuentra de lunes a viernes. Yo me despido de todos ustedes. Soy Mareno Bolaños. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!